En el siglo XIX, los antiguos pensadores escribían acerca de la crianza de perros entrenados valientemente para derrotar lobos sin ningún tipo de ayuda, únicamente por la fuerza de su voluntad y organización. Y es cierto, los lobos son más fuertes, más pesados, más organizados y con una mordida más poderosa, una velocidad generalmente más veloz, pero los perros cuando se encuentran en grupos pueden hacer sufrir demasiado a los lobos y esto está totalmente comprobado. Por eso, hoy en Misteriópolis vamos a matar el hambre de conocimiento con la segunda parte de perros que tienen la capacidad de derrotar a un lobo en unos cuantos minutos. Número 9. Dogo guatemalteco. Apuesto que no conocías al fantástico Dogo guatemalteco. Quizás su parecido con el Dogo argentino es excepcional, pero no es igual, físicamente tal vez, pero déjame contarte un poco más sobre él y por qué puede contra los lobos. Resulta que en sus inicios, por ahí del siglo XX, este animal aparece en las plazas de toros de Guatemala. La fama lo llevaría a que toda la región lo conociera rápidamente. Un animal bien equilibrado entre coraje, corpulencia y fuerza, de comportamiento tranquilo, obediente y cariñoso. Claro, con una mirada que infunde respeto. Además de luchar en las plazas, es un can que hasta la fecha se utiliza demasiado para la guardianía, defensa y protección, especialmente en protección de lugares. Usualmente estos perros ahuyentan animales salvajes o intrusos que intentan vulnerar lo que se les encomienda proteger. Por tanto, consideramos que es un buen ejemplar capaz de derribar a un lobo. Número 8. Gul Dong. ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú! También conocido como Bulldog Pakistaní o Kanda, este perro es fácil de confundir con otros perros pakistaníes, como el Bulikuta. Aunque el nombre no es tan parecido, físicamente sí lo son. Y esto tendría que ser así, ya que para su creación se ha utilizado al terrier pakistaní y al Bulikuta, creando uno de los ejemplares con más coraje y fuerza del mundo. Estos han sido criados como perros protectores, guardianes y cazadores. Y también como perro de pelea. Es cierto que en casi todo el mundo la pelea de perro está totalmente prohibida. Pero en la India, los torneos de perros aún son bastante generalizados. Y el campeón de los últimos tres años es un Gul Dong. Número 7. Brock Holmer. Quizás estamos ante la presencia de una de las razas más antiguas del planeta. Y una antigüedad, claro, se traduce en enfrentamiento con lobos. Para nadie es un secreto que a los antiguos hombres les encantaba ver pelear lobos y perros. Una rivalidad cuya fama era gigantesca. Bueno, durante la Edad Media, el Brock Holmer se utilizaba para cazar ciervos y proteger tierras de señores feudales. Sus 80 centímetros a la cruz y cuerpo macizo le ayudaba demasiado a la hora de realizar tareas de caza y protección. Casi nunca iba solo. Pues los cazadores, al conocer de su alcance, juntaban grupos de cuatro elementos. Según decían, eran imparables. Y santo Dios, si podían con osos, un lobo sería tarea sencilla. Número 6. Mastin Español. Sí, son perros bastante nobles, notoriamente lindos, pero nadie puede negar su poder y nivel de peligrosidad. Este perro puede llegar a tener bastante nivel de esto. Quizás de los ejemplares más icónicos del planeta, la raza más grande de España y una de las más grandes del mundo. No solo con excelente compañerismo, sino que al día de hoy es utilizado para la protección del mundo rural. Granjas, casas, ganado, establos y terrenos agrícolas. El perro es capaz de armar círculos de seguridad impenetrables. Su poder lo lleva a derrotar prácticamente cualquier amenaza. Número 5. Boxer Alemán. Desarrollados en Alemania por ahí del siglo XIX, inicialmente fueron creados para la pelea de perros. Luego llegarían a los anfiteatros para pelear con toros y animales salvajes. Finalmente, se ganarían un lugar entre los favoritos de los carniceros, porque controlaban el ganado bastante bien. Expertos dicen que su nombre viene de la manera en la que utilizaban sus patas para pelear. Hacía la ilusión de que era un hombre boxeador. Hasta el día de hoy es uno de los perros más importantes en el trabajo, como el policiaco, guardianes y compañeros. Está claro que en su momento enfrentó lobos y lo hizo bastante bien. Número 4. Bulldog Americano. El rey del combate en su momento en toda América, el Bulldog Americano, nace como sustitución del Old English Bulldog. Aunque pronto se utilizaría para las peleas clandestinas. Claro, por su gran determinación y resistencia. El gobernador de aquel entonces lo utilizó para controlar el ganado bovino salvaje. Imagina el poder que tienes que tener para controlar al ganado salvaje. No hablamos de vacas o cerdos, hablamos de bisontes, búfalos y otras subespecies. Estos bovinos también se enfrentaban a leones, por ejemplo. Entonces, por simple silogismo, podrás deducir que un lobo no sería problema para los Bulldog Americanos. Número 3. Mastín del Alentejo. A este gigante también se le conoce como Mastín del Alentejo. Y es curioso que sea muy desconocido. Incluso en su tierra natal, Portugal, hay personas que no saben nada de él. Bueno, el rafero de Alentejo fue desarrollado inicialmente para mover al ganado de una meseta a otra. En las montañas de Portugal, al día de hoy se sigue utilizando demasiado. Es obstinado, testarudo y de carácter fuerte. Con un liderazgo impresionante. Con un liderazgo impresionante. Dos de ellos seguramente no tendrían problema en derrotar a un lobo. Número 2. Bando. Generalmente, perros demasiado fuertes. Los Bandog se llevan utilizando desde ya hace bastante tiempo como perros de presa. Claro, también como guarda y defensa. Aunque la situación actual del Bandog es demasiado complicada. Pero los creadores tratan de mejorar la raza día con día. Se cree que este perro tiene la capacidad de enfrentar a un lobo. Ya que su capacidad en batalla es impresionante. ¿Cómo olvidar a aquel Bandog que se coronó como el rey de las peleas clandestinas? Con un fuerte coraje y temperamento, el Bandog es un buen adversario. Número 1. Dingos. Algunos expertos han mencionado que los Dingos son de los más raros del mundo. Una combinación entre lobos y perros. Es de los cánidos más llamativos pero más extraños. Ya que más allá de su maravilloso aspecto. Ya que no tiene como dar una genética 100% de lobo. El Dingo no es para nada domesticable. Al contrario, podría ser bastante peligroso. Siempre se mueven en grandes grupos lo que les facilita la caza. Esto es a diferencia de otros canes si viven en un ambiente natural y salvaje. Por lo que podrían y de hecho le dan problemas a los lobos cotidianamente. Eso fue todo por hoy. Espero que el video te haya encantado tanto como a mí me encantó hacerlo. Yo fui Daniel de Misteriopolis y nos vemos hasta la próxima. Gracias.